Donada mi cuyo, de mi alma por mi aliento y a tu ser Un día muy triste me fui de mis pasos, detrás de mis sueños con una esperanza Como si quisiera beberme cantando, nace de caminos que hay en mi guitarra Y sin darme cuenta dejé mis hermanos, aquellos amigos de todos los tiempos Mis seres queridos que al irme alejando, el corazón mío se quedó con ellos Solo me dejaste solo, solo pensando en volver Dime corazón por qué, no has querido acompañarme Si tú eres lo mismo que yo corazón, quitarle orgullo y cantor Música Quién sabe que luna me andará buscando, siguiéndome el rastro por las serenatas Tal vez algún criollo me siga nombrando, entre los cogollos de alguna tonada Yo sé que algún día volveré a mi tierra, mi balde tonel es de sangre cuyana Y el corazón mío me estará esperando, mateando en el patio de mi vieja casa Solo me dejaste solo, solo pensando en volver Dime corazón por qué, no has querido acompañarme Si tú eres lo mismo que yo corazón, quitarle orgullo y cantor Música A Gaby Mayorga le cantó el cogollo Junto a Esperanza y Contanza nombré Para Nazareno le dejo un cariño Que con Jorge Lucas Ramillete armé A mi madre perla un eterno abrazo Junto a mis hermanos Fabiana y Andrés Y mirando al cielo digo en la tonada A mi padre Horacio no lo olvidaré Solo me dejaste solo, solo pensando en volver Dime corazón por qué, no has querido acompañarme Si tú eres lo mismo que yo corazón, guitarrero cuyano y cantor Música Música Música